Ha habido distintas alusiones a los próximos días, a los ocho días que quedan hasta el día 21. Hoy es 13, el 21 vamos a tener la conformación definitiva de las listas que van a participar en la PASO y se abre la etapa fundamental de la campaña, de la lucha política de la campaña que va a definir los próximos años de esta situación argentina aún incierta. Y coincido con lo que decía Eduardo Gorkin, de que en realidad las PASO son las que van a determinar esa situación ya que está cada vez más claro que las elecciones de octubre tienen un ganador claro, que es el Frente para la Victoria. Y aunque Macri no ha definido aún una serie de cosas y le quedan unos días por ahí para aparecer de alguna manera con masa en el bolsillo de una u otra manera, ya que sigue la discusión, sigue el debate y las formas de buscar un acuerdo que tiene el círculo rojo, ¿no es cierto?, para tener un candidato único en ese terreno. De todas maneras en realidad la lucha principal es la que vamos a tener nosotros en las PASO. En las PASO es donde se decide la verdad de la milanesa. Si las PASO sí enfrentan a Randazzo con Scioli, son la principal lucha que nosotros tenemos por tenante. Porque en realidad el candidato más probable que tiene el establishment es Daniel Scioli, no es otro. Y eso nos plantea una situación, nos plantea el empeño fundamental en la pelea por las PASO y el empeño por definir con claridad la posición de carta abierta. Que pareciera que a pesar de las distintas asambleas y las posiciones fijadas con anterioridad, y en ese sentido no creo que sea un problema de aplausómetro, creo que es la manifestación real de lo que piensa la mayoría de carta abierta, nuestro candidato de ninguna manera es Scioli, como lo planteó la carta 16 y la carta 18. Y en el marco de una pelea como la que nosotros tenemos en este momento, yo quiero ratificar acá y quiero ratificación de la asamblea de que no vamos a invitar a Scioli a la asamblea de carta abierta. De ninguna manera vamos a hacerle el juego y a jugar a favor de ese candidato, poniéndolo en un plano de igualdad con Randazzo. Porque para nosotros no hay igualdad posible en ese terreno. Scioli no es nuestro candidato. El día 21 con la presidenta, con las manos más libres, porque no nos olvidemos que acá tenemos un problema. Acá hemos atravesado un periodo muy difícil que fue el que generó el establishment y los medios de comunicación en el periodo que apareció Nisman muerto, en Puerto Madero, donde la presidenta quedó como mañatada y donde todos opinaban que la presidenta no podía opinar, que no podía participar en esta lucha política. Hemos visto una recuperación fuerte del apoyo de la población a la presidenta de la Nación y hemos visto también paralelamente cómo la presidenta de la Nación viene interviniendo cada vez con mayor claridad en la lucha política que se da en el país y también en la lucha interna que se da en el Frente para la Victoria. Esto se determinará según la coordinación de fuerzas en una semana, no más. Allí veremos la situación. Ayer ha aparecido fuertemente la versión de la participación de Máximo, como uno de los candidatos del Frente para la Victoria, en un lugar que todavía no está claramente definido. Pero esa es una muestra de la decisión de la presidenta de la Nación de mantener el liderazgo, mantener el capital político y participar claramente en el proceso político que se viene. En ese sentido creo que nosotros de ninguna manera podemos anticiparnos a la decisión que se viene en los próximos días haciendo una invitación a este lugar. Porque eso sería ir a contrapelo de la realidad de la situación. En realidad veremos qué pasa después de las PASO. Después de las PASO habrá tiempo de ver qué actitud adoptamos según quién sea el ganador. Pero no podemos anticiparnos a las PASO y nosotros dar un paso nos siento influenciando, sobre todo en el papel que Carta Abierta viene sosteniendo en la vida política argentina y el respeto por las opiniones de Carta Abierta. No podemos ponernos en ese lugar de facilitar, de venir a un lugar donde obviamente nosotros no podemos enfrentarlo. Si viene a nuestra Asamblea, obviamente que el que tiene la iniciativa es él. No vamos a traerlo a la Asamblea para pelearnos en la Asamblea con él. Eso es evidente que no se puede hacer. Es decir, es una forma de aceptar la palabra de y la influencia de Carta Abierta para difundir sus posiciones. Y nosotros no estamos de acuerdo con Scioli. Por una serie de razones que hemos venido explicitando carta tras carta, asamblea tras asamblea y aplausómetro tras aplausómetro. Entonces, de ninguna manera debemos aceptar que Scioli venga a esta reunión y un extra a dar su posición. Esta es una propuesta concreta. Dos propuestas concreta. Quiero hacer otra propuesta concreta más. Una propuesta concreta que tiene que ver con Randazzo. Una propuesta concreta que es que si hacemos la lectura de la Carta 19 el día lunes 22 en la Asociación Argentina de Actores es muy importante que nuestra invitación a Randazzo sea pública. Porque es consecuente con el contenido de la carta y con el contenido de nuestras posiciones. Y eso también define el panorama político en relación a qué pensamos en relación a Randazzo y Scioli. Tiene sentido la lectura de la carta, especialmente si está invitado Randazzo a ese lugar. Más que cualquier otro de los que podamos invitar, que no estoy en desacuerdo con aquello que nombraba hoy Aurelio como posibles invitados. Y la segunda cuestión es que nosotros tenemos también un candidato a diputado nacional que es el compañero Eduardo Josami. Entonces, en ese sentido, concuerdo con lo que decía Eduardo Vorkin que es un candidato que surgió no desde arriba, sino surgió de la pelea desde abajo y surgió de la lucha también de carta abierta. Entonces, desde ese lugar yo creo que carta abierta debe hacer gestiones concretas y las gestiones necesarias en el transcurso de estos ocho días para hacer llegar a los más altos niveles posibles nuestra posición, la posición de carta abierta sobre la candidatura de Eduardo Josami. Y para eso yo propongo que se forme una pequeña comisión de cuatro o cinco compañeros de carta abierta, de la coordinación, para llevar la voz de carta abierta, ¿no es cierto?, en el respaldo de la candidatura de Eduardo Josami a los más altos niveles que sea posible. Esto es algo que debemos hacer, no podemos quedarnos quizás de darse. Esos son mis propuestas compañeros. Nada más. Muchas gracias. Gracias.